Música A esa la conozco yo, a esa la conozco yo, la presumida de Puebla, la presumida de Puebla, a esa la conozco yo, a esa la conozco yo, la presumida de Puebla, me dicen que no se acuerdan cuando en mis brazos tembló, que bajo un día que lleguera, que está ligera, que en mi nombre hay de Puebla, que en mi nombre hay de Puebla, que hace middle, que bajo un día que se acuerdió, que bajo un día que me trae elNa. ¡Liaki! ¡La porque cocina de Puebla! Presumídate de ver, cuando estés enferma en cama, presumídate de ver. Presumídate de ver, cuando estés enferma en cama, presumídate de ver. De mí no hallarás placer, pues me buscaré otra vez, y te daré un comer. Presumídate de ver, cuando estés enferma en cama, presumídate de ver. Presumida del progreso, como te quiero morena. Como te quiero morena, resumida del progreso Resumida del progreso, como te quiero morena Como te quiero morena, resumida del progreso Si tú me dieras un beso, ¿cuándo te daría una docena? Porque te pongo mi silencio, porque te pido y te daría un recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae a las uñas y en largas, que está roto mi colchón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!